El Twisthaler deposita un medicamento en polvo en los pulmones. Para obtener la mayor cantidad posible de medicamento, su hijo debe estar sentado o de pie. Para cargar una dosis del medicamento en el inhalador Twisthaler, sosténgalo verticalmente con la base rosa o gris en la parte inferior. Gire la tapa blanca en contra de las manecillas del reloj y despréndala. Esta acción descarga una dosis de medicamento en el Twisthaler, por lo que el contador restará una dosis. Voltee la cabeza y exhale. Si accidentalmente sopla hacia el Twisthaler después de cargar una dosis, recargue una dosis nueva. Sostenga el Twisthaler horizontalmente. Coloque la boquilla en la boca sellándola con los labios alrededor del inhalador. Su hijo debe inhalar rápida y profundamente por la boca hasta que sienta que los pulmones se le llenan. Quite el Twisthaler de la boca y dígale a su hijo que contenga la respiración durante 10 segundos, luego que exhale normalmente. Coloque la tapa en el inhalador girándola en dirección de las manecillas del reloj hasta que escuche un clic. Ahora ya está listo para el siguiente uso. Si se indicó más de una dosis, repite estos pasos. El Twisthaler contiene un corticoide inhalado, así que tienes que lavarte los dientes y enjuagarte la boca después de cada tratamiento. Tenga cuidado de no mojar el Twisthaler. El Twisthaler tiene un contador de dosis. Deseche el Twisthaler cuando llegue a 0 o 45 días después de haberlo abierto. Obtenga un Twisthaler nuevo en la farmacia. No pierda la tapa blanca del Twisthaler porque no podrá usarlo.